Un gol que puede valer un campeonato. Kiko marcaba el 2-1 definitivo a falta de 5 minutos del final, cuando el Calderón sentía llegar la catástrofe. Los resultados de la jornada no le permiten cantar aún el alirón al Atlético de Madrid. El Valencia logra la victoria en Sevilla gracias a los goles de Millatovich y a pesar de jugar con nueve hombres durante muchos minutos. El Oviedo vapulea al Deportivo en Riazor. Los afijanados gallegos cuestionan la continuidad de Tosac. El Tenedife no cede, triunfa en Santander y conserva sus cuatro puntos de ventaja. Marcó Pizzi. El Real Madrid gana en Valladolid y persiste en sus posibilidades europeas. Muy buenas noches. Vaya final de jornada que hemos vivido. El Salamanca, un equipo ya descendido, que no se jugaba prácticamente nada, empataba cinco minutos del final del encuentro ante un equipo que se jugaba prácticamente todo. El campeonato, la liga. Hubiera supuesto de terminar así, yo creo, probablemente la mayor sorpresa del campeonato porque hubiera obligado al Atlético de Madrid a ganar su próximo partido. ¿Y en qué campo? En Tenerife. No es un lugar propicio para ese tipo de empresas. Al final victoria y ahora el Atlético de Madrid puede permitirse aún una derrota y conservar sus posibilidades intactas de ganar el campeonato, de hacer el doblete. Copa y liga. Ha sido una jornada con muchos goles y con equipos que no ceden, tanto para la Copa de la UEFA como para el título. El Valencia ganó en Sevilla y todavía sueña aún con la gran sorpresa. Con el primer encuentro de la jornada que al final no se pudo disputar, si les parece, pues algo muy habitual en esta temporada. Nos mojamos un poquito viendo esas imágenes correspondientes a los minutos en los que se jugó el encuentro en el campo de la carretera de Sarriá. Fueron tan solo ocho minutos, los aficionados jaleando a los suyos, pero los suyos es que pisaban y en muy blando. Había mucha agua por segunda semana consecutiva en casa. La otra vez fue en la nova Creó Alta. El español no pudo jugar y Daudén Ibáñez dijo que no. Que hay que esperar hasta el próximo miércoles, a eso de las 10 y cuarto, cuando se juegue el español Fútbol Club Barcelona. Y comenzamos ya nuestro repaso. Lo vamos a hacer con el encuentro que se jugó en Balaídos. Un gran celta ganó a un Betis que lleva ya ocho jornadas sin conocer la victoria. Y la mayor goleada de la temporada se ha registrado en el nuevo Anoeta. La Real Sociedad le ha hecho ocho goles. Nada menos que ocho goles al Albacete. Ahí vean al hombre que ha conseguido tres. Crayó Beanu, la cara de este partido, festejando el último que marcó. Y esta es la cruz, Iñaki Saez. Ocho goles a su equipo, nada menos. Y la felicidad, los abrazos, la alegría y casi casi el acoso que sufrió Kiko por parte de sus compañeros, el Atlético de Madrid ganó a cinco minutos del final. Les costó mucho trabajo, de ahí que lo celebraran de manera muy especial. El Atlético sale decidido a resolver el partido cuanto antes y dejar las emociones para otro momento. Sobre todo porque llegaban noticias mosqueantes de campo contrario. Y más cuando Claudio sembró las primeras inquietudes. En cualquier caso el Atlético parecía seguro de sí mismo, también de sus estrellas. Esta falta de torrecilla a Kiko permite ensañar a Pantic la jugada que más le gusta. No funciona a la primera porque se adelanta a un jugador salmantino. Pero sí a la segunda. En el disparo se lucirá Izpurua. El Salamanca no hacía nada del otro mundo y mostraba sus debilidades. Y de ella sacó partido el Atlético. Es Roberto y gol de Kiko. Estalla la alegría en el Atlético. Y Simeone se muestra así de cariñoso con el goleador. Pero Gil aún no se fiaba. El Atlético entra en un periodo de calma. Caminero despierta y mete la directa. Aizpurua detiene bien colocado. El Atlético inicia el segundo tiempo algo temeroso. Sede terreno a Salamanca y espera con calma que lleguen sus oportunidades. Como esta de Gelli. O una posterior de Biagini. Quizá más clara que la anterior. Pero quizá no imaginaba esta sorpresa. Stinga deja mudo al calderón con esta vaselina que se convierta en gol. Santi hace todo lo que puede. Pero su esfuerzo será inútil. La pelota entra claramente. Y Gil sufre otra vez. El equipo se tiene que lanzar a por el segundo gol. La moción llega a límites incontrolables cuando Pantic tira al palo. Siete minutos para el final. El Salamanca estaba embotellado. Y de nuevo Kiko. Locura en el banquillo. Estalla Gil. El doblete de Kiko. Acerca como nunca. La liga al calderón. En Anueta la tarde que comenzó con Pitos a Valeri Carpina. Al saltar al terreno de juego por misión de Imalol. Terminó siendo una fiesta. La Real Sociedad conseguía un resultado histórico al vencer al Albacete. Por ocho goles a uno. Todo un repaso. Inauguró el marcador Marcus Pur. A pase de Luis Pérez. Austriaco, poco habitual en las eliminaciones de Ligureta, batía con izquierda a Balaguer. Fue un espejismo pero Albacete llegó a conseguir el empate. Alberto rechazaba el disparo de Salazar. Y Fernández Marín señalaba penalti la entrada de Fuentes a Bielica. Salazar iba a marcar el gol del empate. En una tarde de éxitos, Rayo Beano fue quien más aplausos se llevó. Este remate de espalda a la portería era el preludio de sus tres goles. El primero lo marcó al rematar un centro de Aranzábal desde la banda izquierda. Cuatro defensas tenía el Albacete y ninguno de ellos impidió el control del posterior remate del rumano. Sin oposición manchega, los Donostierras jugaban a placer. Balaguer despeja mal el centro de Fuentes y Luis Pérez, a pase de Cayo Beano, marcaba el tercer gol de la Real Sociedad. Este fue el último de la primera mitad. Sin pérdida de tiempo, el equipo Donostierra marcaba el cuarto. No se llevaba un minuto de la segunda mitad y Pouren, en rechace de Balaguer, marcaba su segundo gol de la tarde. Hoy la Real superaba en todo a un Albacete que estaba al borde del ridículo. Pero todavía quedaban cuatro goles más. Y lo que dicen del quinto fue cierto en esta ocasión. Emery firmaba este cabezazo magnífico de potencia y colocación. El pase, que también fue de gran calidad, lo firmó Luis Pérez. Todo lo que intentaba la Real terminaba en gol. La media docena llegó en una combinación entre Carpin y Cayo Beano. El rumano culminaba la jugada con un remate de izquierda que batía a Balaguer. Era la media docena. Y segundo gol del rumano en esta tarde. En este saque de falta llegó el séptimo gol. Picabea no conecta el cabezazo y Luis Pérez, con la colaboración de Balaguer, a quien se le escapa el balón de las manos, marca el 7-1. A Iñaki Saez todavía le faltaba por ver un gol más, el octavo. Nuevamente Carpin inicia la jugada. El rechace llega de nuevo al internacional ruso y su centro lo enviaba al fondo de la portería a Cayo Beano. El rumano marcaba por primera vez con la Real Sociedad tres goles. Con 8-1 finalizaba el partido. Hacía 63 años que la Real no marcaba tal número de goles. Y lo ha hecho ante un equipo que parece condenado a luchar por la promoción. La tranquilidad anida en Balaídos compañera de Gaviotas y de entrega total de los de Fernando Santos. El juego es de los celestes que abordan una acción de gol conducida por Ratkovic y con sello de Eusebio. Juan Sánchez no está en offside y bate a Jaro. El juez de línea no levanta el banderín y deja seguir. Pero el señor García Aranda pita posibles manos en el control con el pecho del valenciano. Cabe la duda. Era el minuto 22. Dos después ocasión para el Betis. Balón largo que supera a Salinas. Alfonso no controla. Sale Prats y se le va el balón. Piera aprovecha en vaselina. Salva Alejo bajo los palos. Polémica en esta fricción entre Juan Sánchez y Olías pasado el minuto 31. El asociado madrileño de cerca no considera la falta. Segundos después, a bote pronto, Alexis intenta sorprender al portero Vigués. Y Prats se luce con un buen despeje. Cambio a la metabética. Agude el desde la esquina y al fallo de Jaro sucede el de Alejo. Al borde del descanso el Celta casi hace el primer gol en un achique defensivo. Dratkovi se va y centra el segundo palo con el churraso y fuerte de Goudel que salva con los pies el portero blanquiverde. La fe continuaba. Acaba de iniciarse el segundo tiempo. Control de Eusebio. Magnífico pasa a Goudel que supera a Sánchez Jara y al cruce de Olías. Pica la pelota ajustándola al palo que descubre Jaro al salir a la frontal del área chica. 47 minutos y medio. El decimocuarto gol del Bosnia. Pasada la media hora dominio total céltico. Ciclón Goudel deja sentado a Josete y el balón queda perfecto para el disparo de Sánchez. El pie izquierdo de Olías salva desde la línea de gol. Y aunque hayan recelos la pelota no traspasa la raya. La recompensa al esfuerzo pasados casi tres minutos del final teórico. Carlos triangula con Goudel y su centro lo remata en el segundo palo como si de un maestro se tratara. El vigués de 24 años Carlos Pérez conseguía así su segundo tanto en lo que va de liga. El 2 a 0 fue un resultado corto. El tiempo sin demasiado peligro arriba. Súker en saque de esquina y poco después Pineda tratando de sorprender a Zubizarreta protagonizaron lo mejor de los blancos en esta parte. Viola en frente también sembró la duda con su caída ante Martagón. El brasileño se abalanzó sobre el defensa sevillista. A la media hora Zubizarreta sacó sobre Maciño, Rafa Pase hizo con el balón y a punto estuvo de sorprender al portero internacional. Y en el 33 la primera colada franca de Miljatovic a pase de Fernando obligó a Monchi a derribarlo en lo que fue un claro penalti. El propio Miljatovic se encargó de transformar el castigo en el primer tanto del encuentro eficacia del Valencia al 100%. En el segundo tiempo fue Súker el primero en llevar el peligro sobre la meta valencianista a centro de Rafa Paz. En el minuto 8 Engonga fue expulsado por dos amarillas en un partido que fue pródigo en ellas. Todo se le complicó a Luis Aragonés cuando en el 13 Pollatos vio la roja por agresión a Martagón que quedó en el suelo mientras siete exponían apuros a Monchi. El árbitro consultó al linier y expulsó a Pollatos. Sin embargo con nueve hombres el Valencia buscó el contraataque con Miljatovic en punta. Una buena jugada de Otero permitió al montenegrino burlar a Martagón y superar a Monchi en su salida. El 2-0 se antojaba increíble para la afición del Sánchez-Pizjuán. Corría el minuto 21 de esta segunda mitad. A partir de ahí el Sevilla dispuso de algunas claras ocasiones de marcar en especial de esta de Moya en taconazo de Carlos. Y en el minuto 30 la definitiva de Súker a pase de Tebenet que el croata aprovechó para marcar un precioso gol con el que cerró su etapa sevillana antes de recalar en el Madrid. Con un cuarto de hora por delante el Valencia supo aguantar la presión y su bizarreta fue el último baluarte para salvar los tres puntos. Incluso el equipo de Luis tuvo a su disposición un nuevo penalti de Monchi a Miljatovic que el balcánico no aprovechó en esta oportunidad. Esto sucedía cuando ya el partido se precipitaba hacia su final y dejaba al Sevilla en posición muy comprometida. El Oviedo marca la diferencia desde el principio. En el minuto 14 Carlos aprovecha un error defensivo, no llega Donato y marca el 0-1 con este disparo. Liaño se tira pero no llega al balón. El deportivo es puro desconcierto. En cada contragolpe el Oviedo roza el gol. Esta es una oportunidad de Carlos. Los gallegos tardan 20 minutos en enseñar su ataque. La jugada de David. Solo la falta de acierto impide que el Oviedo tenga ya resuelto el partido. Aquí no llega Oli al remate. Y al filo del descanso otra de Carlos. La pelota golpea en boro y después despeja Liaño. El deportivo se acelera tras el descanso y en solo un minuto consigue dos jugadas. Primero remata López de Carte en el saque de falta y después cabecea Donato pero despeja a Berto. A continuación toca Beguiristein. Y no llega Rachenko. La jugada cierra la mejoría del deportivo. Minuto 23. Manel avanza por su banda y centra. Yerkan consigue el 0-2. El primer gol de Yerkan en la liga hunde al equipo de Tosak. Minuto 27. Mazazo de Carlos que anota el 0-3 con este impecable saque de falta. Con el público gallego levantado en pie de guerra, Berto vuelve a despejar sobre la línea un remate de Rachenko. Pero a estas alturas solo el Oviedo manda en el juego. En el minuto 40 centra Onopko. Y golpea a Iván Ania que logra el 0-4 final. Y Iván Ania remata a placer el cuarto gol de su equipo. Fue un triunfo claro y rotundo del Oviedo que deja al entrenador del deportivo, John Tosak, sin apoyos en Riazor. Sufrió el Sporting hasta el último instante para vencer al Compostela. Un triunfo laborioso que le garantiza la continuidad en primera división. Se adelantó en el minuto 8 el Sporting tras acción personal de Julio Salinas que es derribado como ven por Dulce. Las protestas ante Ansuategui y Roca no llevan razón. Ven como el derribo es claro por parte de Dulce. Igor Lediakov transforma ajustando muy bien, superando a Falagán. Era el 1-0. En el 17 empata el Compost, también de penalti en el que incurre Avelino. Tras indecisión de Vango. Avelino deja la pierna y derriba de forma evidente a Mauro. La pena máxima para Christian Sen. Vean en la repetición la claridad del penalti. Y Christian Sen no fallará. 1-1. Ablanedo intuye la dirección pero el remate es imparable. En el minuto 23, excelente el pase del Lediakov que no aproveche Salinas. El Internacional lo hace casi todo bien. Menos el chuz final, muy cruzado. En el minuto 24 lo intentará Lediakov, pero Falagán bloca pese a la dificultad de lanzamiento. En el 35 Salinas siempre en su sitio recibe otro regalo de Lediakov. Falagán se lanza y despeja, pero pudo haber penalti. Observen las manos de Falagán en la repetición. Segunda parte. Faltan 14 minutos y el Compos bien organizado no cede. El gol del triunfo llegará en acción que gesta Iván primero en un pase y después engañando a Tocornal. Observen ustedes el empujón a Salinas cuando éste se disponía a rematar, arrollado prácticamente por Tocornal. Obsérvenlo. El penalti parecía claro, tanto que el propio Tocornal le cede el cuero a Lediakov, que aprovecha el obsequio y consigue el tanto de la victoria de un chute raso y fuerte. Extraña que Ansuategui Roca no señalara un penalti tan evidente. Después Lediakov, como ven, observa y envía a la red. En el 42 Salinas, que estuvo brillante, pese a no marcar, está a punto de hacerlo. Y con el corazón en un puño, los aficionados quijoneses ven una vez más como Juan Carlos Ablanedo salva a su equipo con una salida rápida que achicaba puerta. Kristiansen estrella el balón en su cuerpo. Después, aunque Ansuategui Roca señalaba falta del danés, Acebal, por si acaso, vuelva a salvar el remate. El Sporting, merecidamente, gana al Compos. Decía Radomir Antic hace unos instantes que era uno de los días más felices de su vida. Yo creo que el jugador con el que vamos a hablar es aún más feliz. Virtudes, ¿tú qué crees? ¿Lo es o no? Yo creo que sí, yo creo que Kiko está contento. No obstante, ha sido el autor de los dos goles del Atlético de Madrid, sobre todo el segundo, a falta de cinco minutos para la conclusión. Un gol, Kiko, que puede decidir incluso una liga, ¿no? Sí, en principio puede decidir. Lo que está claro es que es importante, pero si vemos los otros resultados no es definitivo todavía. Kiko, hemos visto cómo le han felicitado sus compañeros en el campo. ¿Qué es lo que ha sucedido después en el vestuario? Pues nada, sobre todo tranquilidad, porque nosotros en principio creíamos que el Valencia podía pinchar en Sevilla y eso no hubiera dado casi el título ya automáticamente. Estamos viendo las imágenes del segundo gol. ¿Qué es lo que ha hecho después de marcar? ¿Hacia dónde ha ido? Pues no sabía ni para dónde irme, pero lo que pasa es que normalmente cuando metemos un gol siempre nos vamos a cualquier parte del campo y en ninguna ocasión nos habíamos ido para ese rincón, ¿no? Y también esos aficionados sufren y hay que dedicarle algunos de estos goles, ¿no? Muy bien, Kiko, enhorabuena, muchas gracias, buenas noches a ambos. Adiós. Buenas noches, Matías. El Tenerife sigue manteniendo intactas sus aspiraciones de participación en la Copa de la UEFA con el triunfo conseguido y en el Sardinero en el último cuarto de hora de partido con la fortuna de su parte. Empezó bien el Racing, que en el minuto 10 se adelantaba en el marcador en jugada personal de Faisulín, que quiebra bien a dos defensores tinerfeños y lanza un magnífico chut que bate a Ojeda. En la repetición puede apreciarse la excelente acción individual del ruso que está haciendo un buen final de temporada con los santanderinos. A partir de ese momento, el Racing especuló con el resultado dejando que fuera el Tenerife quien tomara la iniciativa. Primero, en este cabezazo de Jokánovic. Posteriormente, en un error defensivo que deja solo a Pinilla y está a punto de sorprender al Metacántabro. Fue lo único reseñable en la primera mitad. En el segundo periodo, el partido tomó los mismos derroteros con el equipo isleño que no acababa de poner toda la carne en el asador en función de lo mucho que se jugaba. En el minuto 16, Pinilla dispara mal tras la cesión de Pizzi. Y cuando el resultado parecía inamovible, con un Racing controlando bien las escasas acciones ofensivas de los de Geinques, iba a producirse el empate. Centro Berramis provoca un malentendido entre Chema y Ceballos y el balón lo aprovecha Pizzi libre de marca para llevar el esférico a la red. En la repetición, se aprecia perfectamente como Chema no advierte la presencia del portero y Pizzi se aprovecha del despeje en corto para batir a Ceballos. La fortuna sonreía a los canarios, que cuatro minutos más tarde, en un disparo de Chano desde fuera de la área, roza a Pablo y sirve para adelantar al Tenerife en el marcador. Un gol que sentenciaba el partido y que resulta importantísimo para los intereses canarios. El Racing pagó caro su conservadurismo y aunque reaccionó por medio de este durísimo disparo de Tomás, un minuto más tarde que incluye muy bien Ojeda, fueron los tinesfeños los que dispusieron de las dos últimas ocasiones de gol por medio de Aguilera. En la primera cruza en exceso ante Ceballos y en la segunda, a punto de cumplirse el tiempo reglamentado, se entretiene en exceso permitiendo que finalmente Luis Fernández despeje el peligro. Al final, el triunfo canario que es vital para cumplir su objetivo europeo y que deja al Racing aún sin poder asegurar matemáticamente la permanencia. Todo apuntaba hacia una buena tarde de fútbol en la Romareda y durante algunos minutos lo fue. Pronto llegaron las primeras ocasiones, alguna muy clara como esta de Echeverría que no supo aprovechar el inteligente primer toque de Guerrero. El Zaragoza tardó un poco en calentar motores, pero cuando lo hizo recordaba al de la pasada temporada, con un fútbol dinámico y espectacular. Najim aparecía continuamente en el costado izquierdo, mostrando su buen toque de balón. Luego los delanteros fallaban por poco en la concreción. El fútbol quedó en segundo plano a partir de esta peligrosísima entrada de Stíbariz que le supuso la segunda amarilla y, por tanto, la expulsión. Casi todo el mundo perdió los nervios. Núñez, segundo entrenador del Athletic, recriminó algo a Solana que también vio la amarilla. Víctor Fernández se enfrentó verbalmente con el banquillo visitante y también fue amonestado. El desquiciamiento generalizado alcanzó su cenit con esta entrada de Najim, que a juicio de López Nieto mereció la roja directa. La segunda mitad empieza como el partido, con una oportunidad clara de Echeverría. Pero pronto iba a cobrar protagonismo de nuevo lo extradeportivo. Se pidieron dos penaltis desde la grada. El primero, por mano de Marcos Vales. El segundo, más difuso por caída de Solana ante Andrinúa. El único gol del partido llegó a 15 minutos del final. Saca muy templado Belsué y Poyet confirma sus dotes de gran cabeceador. Un tanto que aleja al Zaragoza de cualquier combinación matemática para promocionar. En la final por eludir el descenso directo y tras una semana de tormenta climatológica, al Mérida lo partió un rayo. Ahora los nubarrones de la segunda se imponen a las nubes y claros de la promoción. Y el sol de la permanencia se oculta para los romanos. La tensión anegó el juego y el Mérida no supo conducir el partido ante un rival donde debutaba Zambrano del banquillo. Sin onésimo el rayo jugó menos al balón pero más al fútbol colectivo. Estuvo más sereno y sobrellevó mejor la presión. Prieto tuvo esta opción a centro de Quique Martín. Llega antes Wilfred. Descanso con incertidumbre en el graderío local. Guillerme se alza en protagonista al comienzo de la segunda parte. Primero en un saque libre que se marcha. Luego al cabecear el centro de Castillo. Los vallecanos sorprenden con su decisión a la vuelta del descanso. El Mérida amenaza pero solo lo hace en arcadas a balón parado. Y no fruto de su juego. Los barullos se suceden en el área visitante. A partir de ahí habrá varios cambios. La entrada de Guerrero, Lluís y Correa por parte de los locales. Minuto 56 Alcázar diseña una pared con Aquino. Se aprovecha Barla para marcar el único tanto del encuentro. El rayo sentencia el partido cuando todavía restaba media hora para que éste concluyera. El Mérida no tiene clarividencia en su juego. Continúan los envíos desde las bandas pero sin tenerlo claro. Repetición del taconazo de Aquino. Se aprovecha Barla entre los dos centrales y marca. A partir de ahí los emeritenses meten dentro de su área al rayo vallecano. Se produce la caída de Simbal dentro del área. En la repetición observen como entre dos jugadores el brasileño cae. Luego llegarían las oportunidades seguidas para Prieto, esta tras rechace. Y más tarde para el colombiano Guerrero. Que en los minutos en los que participó activó el juego de su equipo. Se llegaría si al final el rayo saca la cabeza del pozo y el Mérida vuelve a él. Las cuentas de los puntos de casa se rompen para los de Kresic. Valladolid y Real Madrid disputan un flojo encuentro en Zorrilla. Los locales comienzan con más ideas sobre el campo. El disparo es de Péterna. El Valladolid reclama penalti en la caída de Raúl ante Fernando Sanz. Díaz Vega muestra tarjeta amarilla al delantero local. Vemos repetida la acción. Un Madrid muy flojo tiene pocas ocasiones. La más clara en la pared entre Raúl y Luis Enrique que desbarata a César. Solo Raúl ve algo de luz en el ataque madridista. Y Cañizares efectivo detiene el cabezazo de Péterna. El segundo tiempo se inicia con otra acción polémica. En la caída de Raúl entre Alcorta y Fernando Sanz. Esta es otra toma más. Y aún hay otra caída, la de Péterna ante Alcorta que apenas se reclama. Pero la repetición permite apreciar como el defensa deja la pierna ante el delantero del Valladolid. Los locales, sin alardes, crean más peligro. Como en la acción de Raúl que detiene Cañizares. Pero el Madrid marca en su primera llegada. Amavisca ve la incorporación del asa. Y el centro lo introduce en propia meta a César. Es el minuto 32 del segundo tiempo. El gol hunde al Valladolid. Y despierta al Madrid que cuaja sus mejores momentos. Laudrup, Quique y Raúl propician el 0-2. Era el minuto 34. La repetición no permite aclarar la posición de Quique. Raúl remata solo. Y a los 39, el 0-3 en un gran pase de milla que convierte Guti en su primer tanto en primera división. Un 0-3 que es demasiado premio para lo realizado por el equipo de Arsenio Iglesias. Muchos aspirantes hoy para ser elegidos el jugador más valioso de la jornada. Nos ha ayudado a decidirnos los tres goles del jugador de la Real Sociedad, Crayo Beano. En cuanto al gol, sabe a despedida. Suker para el Sevilla. El siberiano de 23 años, Feisulín, internacional ruso del Racing, ha hecho lo que están ustedes viendo en estas imágenes. Un gran gol. Ha encarado a la defensa contraria en circulación paralela a la portería. Para lanzar con la pierna izquierda, como ven aquí, buscando el ángulo corto. Un gran gol de Feisulín, sexto de esta temporada. Triple del rumano Jika Crayo Beano en Enoeta en la fiesta del gol de la Real frente al Albacete. Con los goles de hoy, el jugador del equipo de unos tierras suma ya diez tantos esta temporada. En vísperas de la Eurocopa, el goleador rumano consigue unos goles que pueden convencer definitivamente a su seleccionador, Jordanescu. ¡Gracias!